Tómame la mano y bailamos lentamente Dale mami compasión, baila ese pagatón Dale mami emoción, baila ese pagatón Dale mami compasión, baila ese pagatón Dale mami emoción, baila ese pagatón Quiero, quiero más y más, está de movimiento Quiero, quiero más y más, estar a fuego lento Quiero, quiero más y más, está de movimiento Quiero, quiero más y más, estar a fuego lento Es el ritmo de pasión que te llena de sazón Baila, baila, baila Hurry on, hurry, hurry on Coño Se te tiene coño Coño Se te tiene coño Coño, coño Se te tiene coño Coño, coño, coño Coño, coño Se te tiene coño Se talte jongen en kotonga met die lippen van me Kom in juice, super sap, laat me drinken, fire Duurt lang voordat ik kom, dat vindt ze minder van me Maar ze is happy als ik kom, nee, ze hindert die van me Ze is blij als in mijn seat, ze wil meteen werken En ze dikke lief bij mij, schatje, ik werken Ze eet de dikke kolo en ik bewerken Maar laat me niet teveel praten, laat me zitten na je Laten we zitten in die coño Coño Se te tiene coño Coño Se te tiene coño 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 Se te tiene coño